¿Qué es la deuda histórica y siempre asociada a las feminidades empobrecidas? También entendemos que existe un estancamiento de la economía informal porque nuestros vecinos y vecinas no están pudiendo salir a changuear y eso hace que las raciones de nuestros comedores y merenderos aumenten. Y ese trabajo es invisibilizado y no es reconocido. Existe una deuda con las mujeres de disidencia, no solo de las barriadas de Argentina, sino de Latinoamérica. La crisis que desató la pandemia del COVID es una crisis sobre todo habitacional, económica, sanitaria. Está habiendo un endeudamiento generalizado de inquilines, haciendo justamente que las situaciones de endeudamiento se repercutan en un aumento de formas de violencia. Es decir, cómo estas violencias económicas se intersectan con diferentes violencias de género. Estamos viendo particularmente la situación de las compañeras travesti trans en los hoteles. Pero además, cómo esta es una situación que tiene bordes más dramáticos cuando el mercado inmobiliario es informal, es decir, cuando hablamos de asentamientos, de villas y de todas las dinámicas de urbanización popular. Es decir, cómo hay una colonización financiera del suelo, de los territorios y cómo esto impacta en formas de segregación específica, sobre todo que afecta a mujeres, mujeres coniges, lesbianas, travestis y trans. Estas deudas que esclavizaron a nuestros pueblos y estas deudas que fueron a parar a financiar qué, ¿no? ¿A dónde fue a parar esa deuda si no a financiar a estas empresas monopólicas que controlan el alimento en el mundo? Hoy por hoy estamos desde las organizaciones, desde abajo, saliendo adelante, construyendo alternativas que van totalmente por fuera de esos sistemas económicos y de esas deudas también que nos quisieron hacer creer que teníamos que hacernos cargo entre todos y todas. Somos las mujeres las que estamos ahí al pie del cañón, sosteniendo la solidaridad y el cuidado en esta crisis económica, produciendo alimentos también y también dando de comer, ¿no? Se reproducen las ollas populares, los comedores en todos lados, dando de comer al pueblo y somos nosotras las que estamos llenando esa olla de comida, de esperanza y de alternativas, ¿no? Otros desarrollos de la vida que se piensen no en función de la mercantilización de la tierra, del alimento y de nuestras vidas, sino con el eje en el cuidado. Otros desarrollos de la tierra, del alimento y de nuestras vidas,